Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, un día parecido a este. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, fue un hombre inspirado de Dios. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, fue un hombre inspirado de Dios. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, fue un hombre inspirado de Dios. Oh pastor, Dios te guarde por siempre, bendiciones a vos venusir, que el Señor te bendiga y te conté. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, fue un hombre inspirado de Dios. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, fue un hombre inspirado de Dios. Yo recuerdo ese día glorioso, cuando Cristo a mi vida llegó, fue un hombre inspirado de Dios. Dios te bendiga y te conté.